Desde plebe me gusta el ambiente para trabajar Yo miraba las trocas blindadas que irían dar igual Pues las armas y también las llamas mi debilidad Y al tiempo me di cuenta que yo no pensaba igual Me gusta esta miente, es algo diferente de aclarar Pues la inteligencia se ocupa de amadre y me sobra de más Aquí no abunda el miedo, nos vamos a respetar Por la F chica y nos miran trabajar Son tres letras que marcan su placa en la pechera va Hay atentos que en la plaza marca muy cuida de estar Caravanas se ven las blindadas con tostones van No se enreden porque el fuego quema y les puede ir muy mal Y han querido quitarnos el puesto y no lo lograrán Seguirá siendo nuestro y aquí les aclaro No es pa' apantallar Si quieren calarse se pueden acercar Solo pa' que guachen que nosotros no somos de hablar No es pa' apantallar No es pa' apantallar No es pa' apantallar Gracias por ver el video.